Leonardo Silva Revisorio 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 Buenas, ¿cómo andan? Sí, yo sé que juegues. Pero qué bien que estén acá. ¿Todo bien? Me parece monstruo. Tengo una pregunta. ¿Están streameando esto? ¿Sí? Mamá, viaja, tranquila, no te excites. Acuérdate que en los comentarios los ve todo el mundo, por favor. Tranquila, ¿sí? Voy a hablar un poco de mi mamá. Siempre me han dicho, tienes que hacer stand-up comedy de tu mamá. Tranquila, ¿sí? Sí, lo estás viendo desde Estados Unidos, tranquila. Bueno, yo soy Carlos Altamirano. Me dicen El Charro. Es una larga historia, si quieren puedo hacer una ponencia sobre por qué me dicen El Charro. No soy mexicano, me encanta la cultura mexicana. Soy adicto al ají, me encanta el chipotle. Es otra historia. Soy vicepresidente creativo de Digitas. Suena como petulante. En realidad soy director creativo general, solo que me encargo de la administración de la agencia y me pagan lo mismo. O sea, no me pagan más. Te meten el floro del cargo. Te dicen, no, hazlo por el cargo, ¿no? No es nada más que eso. Y he venido a hablar de algo que suena pretencioso y se titula El Poder está en tus bolsillos. No vamos a hablar de plata, ni de las... ¿Han visto lo que ha pasado hoy día, no? Con las loncheras y demás. No, no vamos a hablar... Vamos a hablar, sí de plata, que algo que si me hacen caso les va a generar plata, pero no vamos a hablar de que El Poder está en la plata y en sus bolsillos. Vamos a hablar de otra cosa que me parece interesante y espero que les parezca interesante a ustedes también. Bueno, vamos a comenzar. No pretendo aburrirlos ya, pero yo sé que hay que regresar a veces a la teoría para entendernos todos un poquito. Yo sé que es Juergues, y sé que ha aburrido el charro que me va a hablar de teoría de la comunicación, por el amor de Dios. Me imagino que está en varios ciclos y todos, algunos marqueteros han estado aquí, de repente hay gente que haya escuchado hablar de comunicación, no lo sé. Déjenme hablar tantito de comunicación para entendernos y por qué vamos a hablar de por qué ahora El Poder está en los bolsillos. ¿Se acuerdan de esto? ¿Sí? Emisor, receptor, decodificación, mensaje, ruido... Si respondo, ¿cómo se llama? Si respondo... ¿Feedback? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan, no? Si no se acuerdan, no sé qué hacen en séptimo ciclo, en octavo ciclo, no sé cómo pasaron, en verdad. Esto es teoría básica de la comunicación, ¿sí? Y hoy hablamos de contenidos, todo el tiempo, ¿no? Que el contenido, que el brand content, que esto, que el otro. Ya, yo quiero parar acá un ratito. ¿Se han dado cuenta de que eso que pasa del emisor al receptor se le llama mensaje, no es cierto? ¿Sí? Y el mensaje, dentro del mensaje... ¡Tarán! Hay contenido. Estamos hablando de teoría de la comunicación. Cuando hablamos de contenidos en un fanpage, cuando tenemos que hacer un story, cuando tenemos que hacer cosas con contenidos, sí. Y dentro de los contenidos, o sea, en ese contenido hay un mensaje. Vamos a dar un mensaje definitivamente. ¿Pero qué es lo que pasa? La forma en que estamos dando el mensaje ha cambiado muchísimo en los últimos años y en la historia de la publicidad, ¿ya? ¿Por qué? Si bien la historia de la publicidad comienza por acá, ¿no? Primero nació la imprenta, nacieron los primeros avisos de prensa. ¿Ustedes saben cuál fue el primer aviso, por ejemplo, de publicidad en Perú? No fue de ninguna marca. ¿Saben cuál fue? ¿Han leído el libro de la historia de la publicidad? Ciclo 2, ¿no? ¿No? Fue dar de lactar, o sea, a bebés, pero desde otras mujeres. Mujeres que no podían lactar necesitaban el servicio de lactancia y a alguien se le ocurrió la brillante idea de poner un aviso en el periódico sobre eso. Ese fue el primer aviso en Perú. Cuando se sucedió, cuando sucedió la imprenta y todo lo demás. Y ya las marcas comenzaron a entrar, la prensa se volvió interesante en el mundo y todas comenzaron a hacerlo también, ¿no? De ahí surgió la radio, ¿no es cierto? Evolucionamos a la radio, ondas radiales, se podía dar mensajes todo el tiempo. Y de ahí salió la televisión, como el mío Bob Esponja. ¿Han visto la nueva colección de Edward Venero ahora con Bob Esponja? Está increíble. Chequenlos. Y los tres medios, o sea, hasta ese momento, tenían algo en común, ¿sí? Los tres eran unilaterales. Yo te doy el mensaje, la marca te da el mensaje, tú lo lees, no hay feedback. Yo no te puedo decir algo, ¿sí? Ya claro, alguno vivo se va a decir hoy, charro, y me mata la ponencia, ¿no? Y la radio con capital, tuipo, no importa. ¿Qué onda? ¿Hay feedback, pejón? Claro, sí, de acuerdo. Pero no fue la esencia del medio. Ese medio necesitó otro medio para que eso pueda suceder, ¿no es cierto? O los noticieros hacen noticia por algo que sucede en redes sociales, ¿sí? Ya me están entendiendo por dónde quiero ir. Siempre era todo unilateral. Pero llegó el maravilloso Internet, el que nos da chamba a todos, y las reglas cambiaron, ¿sí? Estamos hablando solamente de Internet, de la World Wide Web, acuérdense de lo que significa www, ¿sí? Hasta ese momento todavía no había redes sociales, ¿sí? Y la época de los que soy como yo, que no soy tan viejo, pero sí soy algo viejo, y yo me suelo llamar como late millennial, con las justas a real millennial, ¿no? En realidad debería ser early, ¿no? Early millennial, ¿no? Con las justas. Yo soy de la época del Messenger, ¿no? ¿Sí? La época del Mirk, no sé si saben. Era un chat, un servidor horrible que suena... Y te conectabas a un chat, era terrible. Yo soy de esa época. Cuando las redes sociales aparecieron, derrumbaron esta unilateral, unilateralidad, lo dije bien. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema de Internet? Me encanta este GIF. O sea, los GIFs son maravillosos porque podemos decir un concepto en solamente un GIF. Esto es Internet, ¿no? ¿Sí? Esto es Internet. Internet, para mí, predispone todo tu maldito ser, ¿no? Y ladras en Internet como loco, ¿no? Y en la hora de la realidad te dicen, ¿y tú qué piensas de esta vaina? No, es chévere, ¿no? O sea... Más de ahí nomás. Pero hizo esto. Necesitábamos esto. Necesitábamos que las personas pudieran dar feedback. Y eso cambió la publicidad. ¿Sí? Porque la gente, gracias a las redes sociales, opina, compara a lo que no podíamos hacer antes. Mi mamá, esto es para ti. Mi mamá iba a los lugares para poder comparar. Imagínense cómo era eso. O sea, yo me quería comprar una lavadora y tenía que ir a los lugares a comparar la lavadora. Me mato, ¿no? O sea, yo quería comprar un carro y tenía que ir a los lugares a comparar el carro. A comparar los precios. Por eso nuestros padres siempre comparan el precio y lo anotan en un cuaderno. Y dices, What the fuck, dude? ¿Qué estás haciendo? O sea, es como... Entra a internet. Hay un montón de páginas que ya te hacen ese pleito. Hay apps que te comparan todas las cosas. Claro, porque ustedes vienen de otra generación. Una generación que ya tiene esa libertad de información y lo puede hacer. Y creo yo que lo más importante es que la gente comparte. ¿Sí? Que antes lo hacíamos y siempre se dice que el boca a boca sigue siendo el medio más importante para la publicidad. Pero ahora el compartir también es importante. Porque tú te puedes guiar de las cosas que otra persona comparte. Y ya no lo compras. ¿No? Entonces esto, o sea, otra imagen que resuelve las cosas. Esto es lo que ha generado internet. ¿No? ¿No? ¿Sí? O lo que decía Mercy, ¿no? Que la gente esté tomando fotos mientras algo sucede. Sí, pues lastimosamente nos obsesionamos con el tema y no nos olvidamos de... Nos olvidamos un poquito de la realidad. ¿Sí? Para entender este fenómeno tenemos que comenzar a instaurar otro término en nuestras cabezas. ¿Ya? Nosotros hablamos mucho de consumidor. Yo estoy un poco harto de ese término. Porque no solamente consumimos. ¿Sí? O sea, es un término bien marquetero. Pero a la hora de la realidad, nosotros ya no somos consumidores. Ya no somos consumers. En realidad somos prosumers. ¿Sí? Porque producimos un montón de contenido. Ese contenido es tan importante que va a competir contra una marca. Yo le voy a dar más likes a los memes de mis amigos que al contenido de una marca. ¿Sí? Pero ya, también, ¿no? Nos volvemos obsesos. El otro día estaba caminando, estaba yendo a clases. Estaba muy temprano y vi un graffiti y dije, What the fuck dude? O sea, ¿esto es en serio? ¿Alguien ha escrito esto? Esto era, miren, cambio drogas por internet ilimitado. ¡Shit! ¡Qué fuerte, ¿no? Nos lo tomamos todo en serio, pues, ya. Está bien, eres prosumidor, compartes tu contenido, tus memes, baja tus fotitos, tus selfies y todo lo demás. Pero ya, pues, ¿no? Ya como que... Basta, ¿no? O sea, todo por el internet. Es casi... La generación todo por el internet, ¿no? No sé si les ha pasado muchas veces que cuando se quedan... Ya no se quedan sin datos, porque ahora las telefonías los regalan hasta porque vayas y digas tu nombre, ¿no? Pero... O sea, cuando se quedan sin internet o no tienen señal... ¿Para qué sirve el celular? No entiendo. O sea, ¿sirve para algo? Pueden llamar, ¿ah? O sea, a su papá, a su mamá les va a gustar escuchar su voz. No solamente en audios. Pueden llamar. De hecho, por ahí nace el teléfono, ¿ah? Sí, para eso nace, ¿sí? Pero eso ya es too much, ¿no? Y lo otro que pasa, o sea, con el prosumidor, es que... Que a mí me encanta, por cierto, pero que es como... Crea el meme del meme del meme, ¿no? Entonces, si tú no sigues la seguidilla de memes, no lo entiendes, ¿no? O sea, entonces, este me parece monstruo. Me parece monstruo. Todo lo que tiene gatos todavía sigue funcionando, ¿no? Es más, hay una agencia en Escocia que hace catvertising. No les miento, ¿ah? De verdad. Solo se encarga de hacer contenidos de gatos. En ese sentido, ¿no? Es que, cuando hablamos de prosumer, hablamos de todo esto. Que, de hecho, ahí tenemos nuestra propia creación. El bulldog que rompió el récord Guinness. ¿Lo vieron? Lindo el video. Hoy ya lo volví a ver hermoso, el bulldog. Una cosota así como... ¿Sí? Todo esto... Claro. Podemos ponernos puristas y decir, o sea, no, pues, pero... Yo digo, ¿no? Todo esto ha sido creado por la gente. Esto no es creado por marcas. Me puedo poner purista y decir, oye, pero... Vegeta... Vegeta ha sido creado por una... Tampoco no sean locos, ¿no? Pero todo esto lo ha hecho la gente. No lo han hecho las marcas. Lo han hecho los prosumers. Me encanta. A mí mi meme favorito, o sea, que uso es la chivola quemando todo. ¿No? Cuando un cliente no aprueba algo, me encanta como ponerlo en el chat de WhatsApp. Se pudrió todo. O sea, nos tenemos que quedar. ¿Sí? Entonces, acá yo vengo con otro concepto de prosumer para entender un poco hacia dónde quiero ir, ¿ya? Tenemos que sacarnos de la cabeza, si ahora las marcas compiten contra los prosumers, y todos somos prosumers por excelencia, tenemos que sacarnos de la cabeza el concepto que social media, o redes sociales, es un lugar para las marcas. Es mentira. Social media es un lugar creado por la gente, para interactuar. Acá está la prueba, ¿sí? Es un lugar en donde, tras años anteriores, donde las marcas sí tenían el poder de poner cosas en el diario, en la radio, en la televisión. En social media también tienen el poder de poner las cosas, ¿no? Tienen el poder de poner mucho dinero. Pero no es un lugar que dominan las marcas. Es un lugar creado por la gente. Es power to the people, en realidad. Yo siempre trabajo con este concepto, ¿ya? Es más, o sea, esta imagen también lo dice perfecto, ¿no? Es un molotov, ya saben por qué me dicen charro, dentro de un tweet, ¿no? O sea, porque un tweet puede llegar a ser un molotov. O sea, ¿se acuerdan de esta vaina que nos enseñaban de fortalezas, oportunidad, foda, ¿se acuerdan? ¿Sí? ¿Sí se acuerdan? ¿No? Que teníamos que hacer como trabajo de fortaleza, oportunidad, debilidad, ¿no? Decíamos fortaleza, queda blanco, oportunidad, puede quedar más blanco, debilidad. Hay unos detergentes que también dejan blancos. Y cuando ponías amenazas, ¿no sabías qué jet poner? O sea, era como, ¿qué ponemos en amenazas? Ah, un meteorito, cambio de presidente, o sea, los químicos ya no funcionan, ¿no? Ya, pues, hoy día aprender de nuevo ese concepto es súper fácil porque en amenazas es un tweet. Un tweet puede ser una amenaza. Una crisis en social media puede ser una amenaza. Y eso pasa porque tenemos que entender que redes sociales o social media es el poder de la gente. Eso es. ¿No se acuerdan? O sea, ¿cómo cerramos dominos? ¿Se acuerdan? ¿Cómo casi matamos KFC? ¿Sí? En la gente llevamos McDonald's, los consumidores nos cierran los McDonald's y nos volvemos locos los publicistas, ¿no? Es como... Y todavía son simpáticos, ¿no? Y te dicen todavía, CM, no es tu culpa, es la marca, ¿no? O sea, te escriben así, ¿no? No saben ni qué es CM, ¿ya? Pero le dicen, hoy CM, tranquilo, yo sé que estás detrás trabajando, no es contigo, es con la marca, ¿no? Y siguen insultando, es el poder de la gente, pues. ¿Y a qué quiero llegar? Porque el poder está en nuestros bolsillos. Y el gran problema de hoy día, no es un problema, pero si te va mal publicitariamente, si llega a ser un problema, hoy día, o sea, la gente tiene el poder y tienen Excalibur, tienen Excalibur hoy día. O sea, ya le hemos dado como todo el poder, toma, no, 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 espera, espera, te voy a dar Excalibur y les hemos dado esto, ¿no? Este aparato. Esto es Excalibur. ¿Sí? Con esto te pueden matar en cinco minutos, en una hora, en lo que sea. ¿Por qué el poder está en los bolsillos? Es por el smartphone. Y el poder que hoy día un smartphone le da al consumidor o al prosumidor, como suelo decirle yo, ¿no? O a la persona de a pie, ¿sí? ¿Y por qué? Porque pónganse a pensar un poco cómo era antes. O sea, si yo tenía un problema con una marca en los ochentas, tenía que ir al lugar, ¿no? Quejarme, poner mi denuncia. ¡Ah! Nadie lo haría. ¿Cómo era en los noventas? Llamaba por teléfono, esperaba, ¿no? ¿Tu atención estaba a punto de esa...? Te quedas así como... No, ya fue. Hoy día, ¿cómo es? ¿Cuánto nos demoramos en quejarnos de algo? ¿Dos minutos? O sea, eso que nos demoramos a entrar... No, todavía elegimos, ¿no? Es como el postre. ¿Por dónde me quejo? ¿Por Facebook? ¿Por Twitter? ¿Entro a la web? ¿Los llamo? O sea, es como... ¿Todavía tienes tu...? ¡Quéjate! ¿No? Claro, pues. ¿Cómo no nos vamos a quejar si, en realidad, este medio, para mí, hoy, por eso lo dije compartiendo el evento de Isil, hoy para mí, mobile, un smartphone, es el medio de los medios. Eso es lo que es. Todo se concentra en el celular. Y nosotros seguimos pensando que la radio, la prensa, lo digital, llamando la parte como fea de lo digital, todo el display y demás, la tele llega a mucho más gente que un celular. Hay 18 millones de smartphones en el Perú. Se supone que somos 24 millones, 25 millones de población urbana en el Perú. Somos 30 y pico en el Perú. Solo que imagínense ese gap entre los 25 y los 30, que la gente no está como todavía conectada, no tiene servicios de agua, etcétera, etcétera, lo inmenso que es el país. Pero la penetración es del 78% de personas en el Perú. No es eso muchísima más gente que lo que podía llegar con otros tipos de medios. Claro, pero el asunto es que, y aquí viene el meollo del asunto, es que tengo que diferenciar ese medio, porque en ese medio la gente tiene el poder. Yo tengo el poder en los otros medios. Por eso uno dice, ah, sí, pero, claro, y vive en la falacia de decir, es que no es tan efectivo como la televisión. Claro, pero es bueno, porque tú no tienes el poder en ese medio. La persona tiene que decidir verte. La persona tiene que decidir entender tu contenido. Tu contenido tiene que ser tan bueno, más bueno que el meme que le compartió su papá, o el sticker que acaba de poner en su Whatsapp. Claro. Pero no se rían, ¿ah? Porque la chamba es para nosotros. Entonces, el cliente voltea y dice, agencia, tú tienes que crear eso. ¿No? Claro. Y lo que pasa, y hacia donde va mi crítica un poco, por eso me dicen el charro, incendiario, por eso me dicen el charro, es que no hacemos contenido para esta era. O sea, no hacemos cosas para una persona que necesariamente lo va a ver en su celular. Seguimos haciendo teles disfrazadas de contenido para un smartphone. Y eso ya cambió hace rato. ¿Sí? O sea, cosas como esta, ¿no? ¿Cómo competir contra algo así? No contra Lady Gaga, sino cómo competir contra la cara de tu enamorado baboso de bebé, ¿no? Mira su carita de bebito. Tú ya viste las fotos, ya que no te hagas. No en su casa. Las sueras te las enseñó, ¿no? Bueno, si va en serio la cosa, ¿no? Porque si no, si es choca y fuga nomás, ¿no? Mira su filtro nomás, ¿no? ¿Cómo vas a competir contra esto? Imposible, ¿no? Pero hay gente que sí lo sabe muy bien. O sea, hay marcas que lo entienden. No todo está perdido. Hay poderosas compañías que entienden que esto está en un cambio constante, ¿no? Ya si ahí tenemos que ir. Estos señores. ¿No? La destruyen. Preguntita. ¿Quién ve Netflix aquí? Levanten la mano. ¿Qué es esto? ¿Quién sabe que dan a las 11 de la noche en Canal 4? ¿Qué dan? ¿Ojitos hechiceros? No sé. ¿Ah? ¿Deportes? ¿Qué dan? ¿Le dan un micrófono porque no lo escuchan? ¿Ah? La Banda del Chino. La Banda del Chino. La Banda del Chino. Ok. ¿Qué dan en la tele a las 3 de la tarde? La Rosa de Guadalupe, ¿no? O sea... Claro. Temporada... Temporada 420, ¿no? O sea, es como... ¿Pueden creer que siguen dando el chavo? ¿Qué onda? O sea, ¿quién ve eso? O sea, no entiendo. O sea, ¿por qué pondría pauta ahí? ¿Quién lo ve? Si aquí en esta sala, ustedes que son millennials, centennials, whatever, ya no saben qué crear el marketing, nadie sabe qué pasa ahí. Están en otro lado. Están en otro lado. Totalmente. Y ahora yo les voy a decir la siguiente pregunta. ¿Quién ve Netflix en su celular? Levanten la mano. O sea, en el almuerzo, sobre todo. No sean vivos. ¿No? Y lo que suele pasar ahora en una agencia es que... Oye, ¿por qué el Internet está tan lento, ah? Hasta que todo el mundo esté en Netflix, ¿ves? Es obvio, ¿no? Miren, yo les voy a decir una cosa. ¿Qué estamos hoy día? 15, ¿no? 15, 14, no. 17. Estoy en la nube. Ya. Esto pasaba antes, ¿no? Cuando MTV salió, en el 80, ¿sí? De mi época, ¿sí? Dijo, Video Kill The Radio Stars. ¿Sí? No sé si han escuchado la canción. Video Kill The Radio... ¿Sí? ¿La han escuchado la canción? Y eliminaron... Sí, tal cual. Eliminaron las estrellas de radio. La radio sigue siendo súper poderosa, ya no la menospreciemos, porque llega a un montón de lugares. Pero la información es el centro de la radio hoy. El entretenimiento no funciona tan bien. De hecho, hay lugares... Esto no sé si lo sabían. Por ejemplo, hay lugares, gobiernos, donde ya decidieron no pagar las ondas radiales, ¿no? Porque alucinen. O sea, en Europa, o sea, países como Escocia o demás, han decidido ya no pagarle a no sé quién global el derecho por usar radio. No, nadie escucha radio. En España descubrieron que hay ondas radiales underground, y ahora arman radios underground. ¿Se entiende? O sea, es música que no es tan comercial. Son ondas que no son como populares, pues, ¿no? Y ahora quedan en MTVA... Realities, ¿no? Por ahí. Jersey Shore, temporada 14, no sé... ¿No? O sea, con SIDA... Perdón, perdón. Perdón, perdón. El humor negro me invade, ¿sí? Ya. Ahora, yo creo, y se los digo, acuérdense de su amigo El Charro, que el próximo año, Netflix kill the TV stars. Se los aseguro, ¿ah? Y no solamente es Netflix, ¿no? Viene Apple, viene Disney Plus, me voy a volver loco, no sé cómo voy a... Ya no sé qué voy a pagar ya. Se voy a pagar Spotify, Netflix, La Luz, no sé. O sea, en verdad ya... O sea, vas a hacer 80 dólares, creo, en membresías, ¿no? Amazon Prime. O sea, todo lo que pasa, ¿no? Lo interesante aquí, ¿qué es? O sea, van a matar las estrellas porque... O sea, y perdón, ¿ah? O sea, esto ya está sucediendo, ¿no? O sea, ya sucede, ¿no? Han escuchado hablar de los Emmys, ¿no? De los premios a la televisión. Miren lo ridículo que suena, ¿no? Los premios a la televisión y ganan Netflix. Nadie entiende nada. La mejor serie de drama fue The Crown. O sea, y la gente se queja, ¿no? O sea, pero... Y salen unos directores babonazos que dicen, Oye, pero no se estrenó en el cine. O sea, es que... ¿Y? Si sigue siendo cine. ¿Acaso es el cine porque se estrenan en el cine? O sea, es como... Ya. Esto está pasando. Pero, ¿adivinen qué? Pasa por los mobiles que tiene la gente. Porque la frecuencia de uso de Netflix en la noche es mobile. No es desktop. No es tele. Yo soy, creo, de los pocos seres humanos que ven Netflix en mi Smart TV. Creo. Pero todo el mundo lo ve. ¿No? Mi esposa lo ve al costado. Así. No sé por qué. Perdón, amor. No estás viendo esto. No. No te interesa. Sí. O sea, y es como, mamita, ¿pero no quieres ver en la tele? No, acá es más cómodo. Bueno. En fin. Y además hay una frecuencia más de uso de chicas. No entiendo. ¿Me pueden explicar qué onda? O sea... Fepe, ¿no? Estos señores. ¿Sí? Estos señores son tan alucinantes que ahora los clientes, cuando me piden un video, me dicen, quiero un video formato tasty. ¿Cómo es un formato tasty? No entiendo. O sea, es como... El formato es horizontal, vertical, ¿no? O sea... ¿Cómo que un formato tasty? No, así pese ni tal. ¿No? Todo sucede en el medio. O sea, qué... Qué loco que una empresa se haya vuelto un formato. ¿Por qué? Porque el formato, y acá me pongo un poco técnico, está hecho para verse en un celular. ¿Sí? Hay técnicas, evidentemente, de acuerdo al aparato que estás viendo, para darle uso al contenido que estás viendo. ¿No? Es un contenido One Point Perspective. Es... Todo está en el centro. Como a Kubrick le gustaba hacer todas las cosas. Todo está en el centro. ¿Sí? O sea, si no lo estás escuchando, tiene sobre impresiones. Lo vas a entender. Todo está hecho para verse en un celular. Porque al loco... O sea, que para colmo, esta es una historia parecida a la de Netflix. Fue a todos los canales de televisión y les dijo, tus canales, tus programas, perdón, de cocina, no sirven para nada. ¿Sí? No sirven para nada porque nadie hace nada. ¿No? Ya nadie tiene tiempo para hacer lo que los programas de cocina dicen. Dense cuenta ahora cómo el formato de cocina ha cambiado, ¿no? Ahora son batallas de cupcakes, o sea, Mr. Chef, todo es reality. Ya no te enseñan como Baño María. ¿Quién sabe hacer un Baño María hoy día? O sea, por el amor de Dios. O sea, en verdad, ¿por qué se llama Baño María? O sea, en fin. Ya. PictoLine, o sea, yo tuve el honor de conocer al CEO, es un imbécil. O sea, pero lo que hizo es súper bueno, ¿no? O sea, ese tipo que dice que la publicidad ya murió, no eres un loco, ¿ya? Entonces, la mala publicidad murió. Eso es lo que yo creo, obviamente. Pero este tipo se dio cuenta que nadie lee, ¿no? O sea, nadie, o sea, ¿quién lee? O sea, ¿cuántas tesis hay en el Perú? ¿Quién ha leído una tesis de alguien alguna vez? O sea, ¿no sería monstruo hacer una...? Es mi idea. Hacer un app, no sé, copia. Hacer un app que ponga todas las conclusiones de las tesis y todos podamos verlas, o sea, nadie dice eso. Bueno, a este loco se le ocurrió, pues. O sea, dijo, oye, hay un montón de contenido que necesita ser sintetizado para que la gente lo vea, para que la gente lo entienda. Buscó al UNESCO, buscó a todos los demás, les pareció fabuloso, le dieron el contenido y el pata comenzó a sacar cosas como esta. Genial. ¿Por qué? Porque está hecha para verse en un celular. Está hecha para verla en el micro. No está hecha para esto, no. Está hecha para esto. ¿Sí? Entonces, for the win, estamos en la era del contenido mobile. ¿Sí? O sea, todos tienen un celular. La comunicación ya no es unilateral, para nada. Pero, ¿cuál es el gran problema? Que los publicistas no seguimos preparados para esto. No entendemos que ese es el medio de los medios. Seguimos haciendo contenido publicitario que se disfraza para un celular. Y no está hecho para el celular. ¿Sí? Entonces yo les vengo a proponer algo. ¿Alguien ridículo? O sea, bueno, en ese tiempo me imagino que tuvo, que tuvo, se le vio la luz, ¿no? O sea, dijo, ah, esta es la manera en que vamos a desarrollar todo el marketing en el mundo, ¿no? Y el pata, ¿no? Como las cinco P's, las cuatro P's, es bullshit. O sea, olvídense de esas vainas, ¿no? Y alguien dijo esto, ¿no? Hay una línea imaginaria de los medios, dijo, ¿no? Seguro sus profesores se lo han dicho. No, nada de caso. ¿Sí? ATL, ¿no? Dicen, above the line, arriba de la línea, ¿no? Medios que van a llegar, no se ríen porque su profesor se los ha dicho, seguro. Medios masivos, medios que van a llegar a más gente. Tele, radio, print, outdoor, ATL, ¿no? Y de acá viene la ridiculez de que yo soy un reactor ATL, brother. O sea, yo no hago digital, soy un copy ATL. Hago cosas grandes que la gente ve, ¿no? Cuando la gente ve más el celular, ¿no? Y el BTL, ¿no? Que nos hace sentir miserables a veces, no conocemos BTL, ¿no? O sea, decimos, no, ¿cómo nos vamos a sentir miserables si es below the line? No, es como, bájate, o sea, ahí quédate. Ahí nomás, tu activación ahí nomás. Tu flyer, tu volante, ¿no? Tu mailing, ¿no? Tu evento, ¿no? Ya esto ya fue, pues. O sea, hace rato ya fue, ¿no? Porque yo les pregunto, ¿y dónde entra el celular? ¿Dónde? El celular, o sea, ya lo hemos visto. 18 millones de personas lo tienen, ¿sí? ¿Saben cuánto, en promedio, un peruano ve stories? O sea, al día ve 24. En promedio. De todo el rango de edades. Cuando eres centennial, tu vida está ahí, ¿no? O sea, es como, no existe nada más, ¿no? Va dependiendo de las edades. Puede ser recontra BTL, ¿no? O sea, tú puedes estar en un evento y te registras con el celular. Todo lo haces por el celular. ¿Dónde está? ¿Es ATL o BTL? Ya bueno, yo trabajo de esta manera. Las agencias que he liderado trabajan de esta manera. Los equipos que trabajan conmigo, trabajan de esta manera. Yo le llamo FTL. ¿Sí? Forget the line. Ya fue, ¿ya? Perdón, ¿el director está en esta central? No, no creo, ¿no? O sea, o sí. Bueno, la directora Kamika está. Fuck the line. ¿Sí? Fue. Ya no piensen en líneas. Me encanta, me encanta lo que dijo Mercy. O sea, tenemos que desconstruirnos, en realidad, para hacer otras cosas. O ya ustedes son la generación que va a liderar la publicidad de los próximos diez años. Y no pueden seguir creyendo que pasa lo mismo, pues. Porque, dense cuenta, ustedes no consumen la publicidad así. La consumen de una manera diferente. Entonces, ¿por qué están todo el día pensando, en mi portafolio no hay un spot de televisión? ¿Para qué? ¿Sí? Hoy día los invito a pensar así. La publicidad, para mí, desde mi punto de vista humilde, es así. ¿Dónde está ATL? Donde estaba BTL y donde se encuentran. ¿Se acuerdan que les dije que el medio de los medios es un smartphone? El smartphone está aquí. Porque todo se va a encontrar en el celular. Y porque el celular me va a permitir ser el centro para llegar lo más ATL posible y también me va a servir para hacer lo más BTL posible, pues. Olvídense que hay una línea que divide los mundos, chicos. El mundo es el celular. Está en el centro. Véanlo como un sistema solar. ¿Se acuerdan? O sea, el sol está... Vean al sol como un celular. Eso es lo que tenemos que hacer. Pero no es tan fácil la tarea. Porque el 60% de la publicidad peruana no lo hace. Creen que el celular es una extensión. El celular es el medio, no es la extensión. ¿No? Es como la clásica, yo reniego, todavía sigo, reniego menos. Se me está cayendo el pelo, además. Entonces, digo, ¿por qué el final de tu presupuesto es para mobile? No entiendo. O sea, ¿por qué? O sea, como la tierrita me la hace más. O sea, es como, toma, toma, las migajas. ¿Por qué? Si es el que va a tener más alcance. Evidentemente, más gente lo va a ver ahí. Entonces, es como, uy, los clientes dicen, el charro está loco, ya nos está metiendo una bomba de nuevo. O sea, es como, ya, ya, aguanta. ¿Cómo es eso? Y, obviamente, hablas con data, hablas con pruebas, hablas con lo que está pasando hoy día. Pero me encanta estar en una institución educativa porque me permite, me da un espacio para decir, pero si seguimos enseñando la publicidad de la misma manera, entonces, ¿cómo vamos a generar un cambio? Si seguimos pensando en ATL y en BTL. Bueno, yo les traigo FTL, pues, a ver si les sirve en lo que sale. Entonces, para mí, lo que está faltando aquí, y no pretendo solamente meter fuego, porque también he traído un poquito de distinguidor, es que tenemos que pensar en mobile. Ese es el medio del asunto. Ahí está la gracia. Pensemos en la herramienta, pensemos en que la gente lo va a ver ahí, pensemos en el momento que lo hace, en el journey, en el viaje de su día, en qué momento va a ver los contenidos. Y, además, pensemos que ese contenido está compitiendo con 40.000 contenidos más. Entonces, ¿cómo lo hago más rápido, más simple, más efectivo? ¿Sí? Y hay varias cosas que, obviamente, no puedo solamente hablar del problema, les vengo a proponer como soluciones, porque es lo que hacemos en la agencia. Y es lo que hago toda mi vida como profesional. Vamos a ver algunos ejemplos, pero no, ya cállate, charro. Muéstrame la... Show me the money, ¿no? Entonces... Vamos a ver un contenido que hicimos. O sea, espero que les guste. En la agencia llevamos Johnny Walker Regional, ¿sí? Un poquito atradito, pero... Johnny Walker Regional, Chile, Argentina, Bolivia, Ecuador y Perú. ¿Sí? Y tuvimos el placer de trabajar una campaña para Blue Label, ¿no? Que es la máxima botella, es el elixir de los dioses, ¿no? Ni Jesús, creo. ¿Sí? Entonces, la idea era lanzar una nueva botella, ¿sí? La vamos a ver. Está como es obvio, ¿no? No, mi solo no es el marido de la verdad Gracias por ver el video. ...super premium, sobre la palabra que les encanta a los marqueteros, aspiracional, ¿no? O sea, lindo, ¿no? O sea, bien hecho, ha ganado premios en fotografía y todo lo demás, ¿no? ¿Dónde creen? O sea, ¿para dónde creen que era este contenido? ¿Tienen alguna idea? O sea, ¿en dónde creen que se pasó? Digo en el medio, más que en los países. Para afuera también se pasó. Pero, ¿en qué medio se pasó este contenido? ¿Una red social? ¿En dónde creen? ¿Ah? ¿En YouTube? ¿Qué más? ¿Facebook? ¿Qué más? ¿Instagram? ¿Otro? Vamos, hay más, ¿ah? ¿Linkedin? Claro, pero LinkedIn la gente dice, no, para los gerentes, esa gente me va a comprar, pero yo tenía que vender 100 botellas nomás, venimos 120. ¿Qué más? Es una botella que cuesta 4.000 soles, ¿ah? ¿Qué más? Y tuve el agrado de tomar en el rodaje, solamente, bueno, ni que la compro, ¿no? Entonces, acuérdense, el VIP no es igual que, ya. En YouTube, en Facebook, en Instagram, sin ninguna de las anteriores. Ninguna de las anteriores. Es larguísimo. ¿Quién va a ver este contenido? ¿Lo vas a ver en un pre-roll? ¡Jamás! O sea, miren lo que dura, miren el ritmo. Ah, sobrado, chao, skip, ¿no? Para nada. ¿Sí? No estoy saboteando mi trabajo. O sea, para nada. Este es el contenido como el director Katz, ¿no? O sea, dicen, es como el contenido del director, ¿no? No, claro, este contenido se pasó en la conferencia de prensa, donde así, como ustedes lo han visto, había gente sentada viendo el contenido. Porque entiendo que tienen el tiempo para que lo vean. ¿Sí? Lo pasamos en activaciones. Lo pasamos en pequeñas catas, ¿no? Porque, acuérdense, estamos hablando de una botella, sí, es Johnny Walker, es como súper tentador hacer algo como gigante, pero en realidad tengo que vender 120 botellas. ¿No? No puedo hacer como tele, ¿no? No, 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 ¿para qué? ¿Sí? Pero sí se pasó en redes sociales. Evidentemente, porque necesito alcance, necesito que la gente lo vea. Pero, ¿qué hicimos en redes sociales? Esto. Realmente, ¿sí? ¿Sí? 60% menos del tiempo que acaban de ver en el contenido anterior. Vertical video, porque lo vas a ver en mobile, no lo vas a ver así. Con un montón de estímulos, ¿no? O sea, con, papá, tienes que seguir abajo, arriba, en medio. O sea, tengo que llamarte la atención. No puedo ser tan como lento en contártelo. La marca sale en el segundo tres, en el segundo cuatro. Porque la gente suele ver un contenido hasta el segundo ocho, y si no le gusta, se va. ¿Sí? Y evidentemente, o sea, hecho para una red social. ¿Sutil diferencia? No, para nada. Porque muchas de lo que hacen las marcas, o sea, muchas marcas hacen lo otro que no hicimos nosotros. Que es, ponen el largo y se acabó, ¿no? ¿Cuántos comerciales han tratado de ver así en pre-roll de YouTube? ¿Cuántos comerciales saltan al día? Ojo, los van a hacer ustedes, ¿no? No se rían, ¿no? La vaina no es así. Sí, papel consumidor, papel publicista también. ¿Sí? Eso es pensar en mobile desde el formato. ¿Sí? He traído diferentes ejemplos. Es entender que la gente lo va a ver de una manera distinta. ¿Sí? Vamos a ver otro ejemplo. Ahora pasa mucho con los redactores, a mí me pasa mucho con los redactores, que me dicen, oye, Charro, este cliente está loco, ¿por qué? Digo, quiere que contemos un spot en 15 segundos, ¿no? O sea, ni 30, 20p, lo que sea. No, porque tenemos en la cabeza que los spots duran 30 segundos por la televisión, ¿no? O peor aún, ¿no? Viene alguien y me dice, este, oye, tenemos un contenido bravazo, vamos para Navidad. Bravazo. Vamos a hacer un corto de 8 minutos. O sea, ¿quién va a ver esa, tu mamá aún? O sea, o sea, en verdad, tu gente, lo verás tú en Navidad, en un ecrán, no entiendo, mañas. O sea, ¿quién, no entiendo? Tus patas, el grupo de publicidad, yo amo la publicidad, o sea, no entiendo, mañas. O sea, ¿quién va a ver esa vaina, no? O sea, pensamos, o sea, estamos siempre ante la incertidumbre de que sentimos que nos quitan segundos. ¿No? Nos quitan segundos, nos quitan segundos. Ya pues, ese es un reto bravazo. O sea, porque si te quitan segundos, tienes que hacer un contenido tan bueno que en pocos segundos diga la idea. Ese es un reto para ti, ¿no? Hicimos nosotros una campaña de VAT69 para Argentina, para lanzar nuevos sabores, y eso es lo que hicimos en 10 segundos. Nos lanzamos a lo desconocido, solo para traerte un gran sabor. ¡Nada más! ¿Para qué más? ¿Qué necesito más? O sea, hicimos todo lo posible para traerte un sabor, ¿no? El loco disfrazado gorila. Es imposible meterse ahí a traer la guaraná. ¿Saben que no? La guaraná es la cera. ¿Para qué más? Un contenido de pre-roll. Tengo la marca desde el segundo uno. O sea, escucho lamentos en la agencia. O sea, siempre como gente arrodillada, llorando, parece un chivoro emo. O sea, estoy todo el día así como, me han pedido que ponga la marca desde el segundo uno. ¿Puedes decirlo desde el segundo uno? ¿Cuál es lo complicado hoy? No entiendo. ¿Por qué? Porque seguimos pensando que el umbral de digital es así. Entonces yo tengo que contar las cosas, tiene que comenzar suavecito, entrar a la tensión y salir con el producto al final. Bullshit. O sea, ese es el arco para una película. Aún anda a estudiar cine. O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Joker? ¿Qué vaina? O sea, es como, no hay forma. En digital el arco es así, al revés. Obvio, porque si necesito segundos para impactar, te cuento lo más potente al inicio. Entonces no es así, creyendo, como dicen. Es así, al revés. Claro, porque tengo que jugar contra el tiempo. Entonces, es deconstruirnos, como decía Merci. Es, pensemos en cómo de un golpazo te tiró la idea. O sea, ¡guau! Que te revientan, ¿no? Como, por ejemplo, Allspice hace perfecto, ¿no? No, o sea, ladies. O sea, parece, ya estás, ya, a ver, ¿qué ha pasado? O sea, pasa todo. Eso es pensar obviamente en una era diferente. ¿Qué es lo otro que pasa? Que pensamos en, por ejemplo, Instagram. Y comenzamos a hacer cosas como muy sofisticadas en Instagram o subir fotos de, oye, pon tu like, etiqueta a tu amigo y comenta. ¿Quién tiene tiempo para hacer esa aina? Nadie. Y seguimos haciendo lo mismo. O sea, si mobile nos da la oportunidad, acuérdense, esto es pensando en mobile, de interactuar, ¿por qué no pensamos en hacer cosas con más gente interactuando? Porque todos tienen un celular ahorita. Tú, 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 todos tienen un celular. Entonces, ¿por qué no hacemos eso pensando en que la gente se reúne con celulares? Pensando en que la gente pone un celular para escuchar la música. Uno toma las fotos. ¿Por qué no hacemos algo para que la gente use su celular juntos, como esta campaña? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Los días! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. It's Miller time. Y pregúntale, oye, ¿te gusta el oso? Ay, ya, pues no. O sea, eso está en un portafolio y nadie se los va a hacer caso. Y el último, yo para terminar. Creemos que la prensa está muerta, o que las revistas ya no sirven. Y eso es loco, ¿no? Porque ahora, o sea, miren la importancia que hoy día tiene un celular y para todo lo que lo usamos, ¿no? Lo usamos para pagar, ¿no? Oye, PAMP. O sea, ya no te salvas, ¿no? O sea, ya es como, oye, la próxima semana te pago. Oye, ya PAMP, ya PAMP. O sea, en una nomás, ¿no? Pedimos comida, Uber Eats, Rappi, ¿no? Scooters. O sea, miren para todo lo que sirve el celular. O sea, no solamente es para comunicarnos, para tomar una foto. O sea, sirve para pagar, sirve para canjear cosas, sirve para activar el scooter. O sea, sirve para un montón de cosas. Entonces, yo tengo la loca, porque a mí me encanta, como me encanta todavía pensar muchas veces en una idea que se sintetice en una sola imagen. O sea, me encanta todavía pensar así. Y a eso, ingenuo, apasionado, idealista, yo creo que el futuro de eso es pensar con el celular. O sea, ¿cómo puedo hacer que el celular revitalice el aviso? Porque a la larga puedo jugar con el aviso, ¿no es cierto? Puedo jugar con el polo, puedo jugar con la zapatilla, puedo hacer algo, ¿no? Hicimos esta linda idea que va por ahí, en otra agencia, evidentemente, cuando era director creativo general de Wunderman. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! publicistas. O sea, no solamente tenemos el medio de los medios, sino además, tenemos un medio con que la gente camina y mira todo el día. Antes teníamos que luchar con que veas la publicidad y estés en el momento en que pase la publicidad, y ahora la publicidad puede estar contigo todo el momento. Porque tienes el celular todo el día. Lo tienes caminando, lo tienes interactuando, lo tienes tomando fotos, lo tienes compartiendo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Pero hacemos publicidad para el celular? Va a depender de ustedes que lo hagan. Gracias.